Y mire usted esta noticia, una joven mujer ha evidenciado el acoso que sufrió de parte de un elemento de la policía municipal quien la detuvo por una infracción. Nuestros colegas de Canal 66 con la información. Es un elemento de la policía municipal de Mexicali y es el diálogo que sostiene con una joven a quien invita a sostener una plática en otro sitio a cambio de no aplicarle una multa por infracción. Con este video la joven denuncia y evidencia la situación de acoso de parte de un elemento de seguridad pública de Mexicali registrada la madrugada de este miércoles. El agente en reiteradas ocasiones la invitaba a ir a otro lugar. El agente le pide a la joven retirarse a su casa, pero antes se acerca a ella para tocarla en una de las piernas. Yo sé, lo sé. Pues quieres ir a la comandancia, ¿no? 634 Vete a tu casa. Tranquilo. Ya relaja. No, pues ya iba a llegar. Antes de que te vayan a pegar una carga regañada, una cerrada, una castigada. Desconozco. Sí. Pues gracias. Ok. ¿Está bueno? Ok. ¿Mandero? Sí. Sí, señor. Gracias. 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 Fue la propia víctima quien hizo público en redes sociales el video, denunciando la actitud del servidor público que asegura debería estar para brindar seguridad. En contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Gracias.